Trilla y bailas Es belleza, colorido, alegría, sentimiento En la voz de Pelagia y Virginia Calma ya bailas, la carima colado Mal tropecha, tropelece al colar Mal es el cuito que están ahí bailas Otrilla y bailas, la carima colado Calma ya bailas, la carima colado Mal tropecha, tropelece al colar Mal es el cuito que están ahí bailas Otrilla y bailas, la carima colado Y la ñate, la ñate, laicuñas Otra iguña, bacla, bacla y cuñas Al huish, la guapia, ya huipia y cuñas Al huapiti, patrilla, patrilla y cuño ¡Alla, ayla! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Dónde! ¡M Nie consequentlyte un poco a huiceta! ¡M every canada! ¡M every canada! ¡Yes, 먹어! ¡Genia! ¡En nosotros! ¡En ella bailaste hétero en otro lado! ¡M a otro, piñachotro! ¡Pания está rito al colado! ¡La amanece el cuco y quita que hay bailas cada! ¡Entre ella y a buena es llato sus saltas! ¡En ella bailaste hétero en otro lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!